Hola gente linda de YouTube, bueno quienes hablan para quien no me conoce, Daniel González, cantante y fundador del grupo de folclore Los de IAR. Como verán soy santiagueño y en esta ocasión quiero cantarles una chacarera, una hermosa chacarera que se titula Semilla de Chacarera, en especial se la quiero dedicar para mi hija Mara que la amo con todo mi corazón y para toda mi familia, para ustedes, con mucho cariño. Cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma, puedes saber de tu tiempo, de tu rey y tus estrellas, cuando te aprieto a mi pecho y me iluminas el alma. Sí señor. Al devolver a la vida en los primeros acordes, y sembrarán las heridas de la chacrua de los hombres, al devolver a la vida en los primeros acordes. Seis lágrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra, oscura tu luna llena se encenderán con mi copla. Seis lágrimitas de estrellas se han derramado en tu sombra, guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra. Quiero llenar en tus cajas, sanillas de chacarera, guitarra dame tu magia para cantarle a mi tierra. Segundilla. Sí señor. Para vos, buena. De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento, en la vida la ascendida, el corazón viene adentro. De aquellas hojas dolidas por el otoño y el viento, Ay, si pudiera cantarte bien despacito al oído La afinación de las aves y el acertito del frío Ay, si pudiera cantarte bien despacito al oído Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Estrevesarme en hermanos de algún cantor pelegrino Cuando se seque mi árbol quiero tener tu destino Quítame tu magia para cantarle a mi tierra Quiero llenar en tu caja de millas de chacareras Y tal rágane tu magia para cantarle a mi tierra